¡Suscríbete! Este, si se vienen grandes, grandes cosas Nuevas cartas, nuevos paquetes Nuevas formas, nuevas, muchas cosas Así que vamos a ver ¿Qué onda con esto? Nuevo todo de Master Duel Vamos a ver Ahí está, ¡púmale! Mira nomás, mira nomás todo lo que se está actualizando Cristo Jesús Ok, a ver, vamos a ver, miren aquí está Duelist Cup ya disponible Ya está disponible la Copa Duelista, el evento Ya ha empezado, lucha con duelistas de todo el mundo Para convertirte en el mejor de todos Ok, vamos a darle a esa Duelist Cup, pero no ahorita Ok, tenemos, ¡oh! Tenemos la nueva, la nueva Este, Asalto Invencible Presentación de las Escaraballería Que emplea monstruos de enlace Y fusiona así como arquetipos de cartas De trampa, Dino, Triunfo ¡Sí! Lo que más buscaba, descubre nuevas cartas Incluidas nórdicas y DDD Ok Nice Nuevos portales Ok También tenemos nuevos portalitos Vamos a ver Tenemos el duelo Tenemos acá la Copa Duelista Mira nomás, ¡qué bonito! Este, en función del rango que alcances en la Season 7 De duelos igualados empezarás La First Stage desde un ND establecido Ok Gema Has obtenido recompensas para subir de, 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 de la, una gema Celebración Tickets Ok, tickets Oh, vaya ¡Wow! La Duelist Cup Ok, 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 ok Empezamos desde el 7 Eso es como yo lo entendí Y luego Y luego Y así puedes irte llegando a 300 máximo Información A Dispensión Ok Ah, primer y segundo stage Ah, bueno Son diferentes ¿Cómo se puede decir? Son diferentes fechas Ah, participa en duelos Si sigues ganando El freno aumentará A medida que sufres derrotas en duelos Tu DLV descenderá En el DLV No bajará Cuando estés en DLV 2 Y el 15 Ni descenderá por debajo del 17 Y del DLV 20 En una vez alcances estos niveles Intenta alcanzar el DLV máximo Cómo progresar en la second stage Gana duelos y consigue DP En la second stage obtienen DP Al ganar duelos Si pierdes también perderás una parte de tus DP Ok Rango Diamante Ah, pues estoy en platino Hubiera estado chido Empezar desde el 10 Pero pues no, ¿verdad? Eh, sores ¿Y qué? Vale, todo está en orden Vale, vale, vale Ok Bueno, ya esto lo haremos para otro video Esto nada más estamos viéndolo así Una disculpa que estoy mostrando Me casi, casi me acabo de levantar Bueno, aquí son las 4.40 de la mañana Así que pues andamos desde tempranito Y vamos a ver este El modo solo Nuevas opciones de portales El nuevo modo solo Aquí está De los De los La escaraballería Ok Nice Ok De los escarabajos esos Que a mí se me hacen bastante cool Se me hacen bastante chidos Pero pues eso ya será Para otro video también Ahora sí Vamos a lo que nos truje Shensha Que es todo lo nuevo Accesorios ¿Hay nuevos accesorios? ¡Oh! ¡Está trichula! ¡Ay, qué bonito, güey! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito está trichula, güey! No, no, no cambia ¡No mames! ¡Está trichula! ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! ¡Ay, trichulita! ¡No mames! ¡Está bien guapo, güey! ¡Mira! ¡Está todo gordito! ¡Está todo gordito! ¡Así nomás! ¡Guau! ¡No mames! ¡Está increíble trichula, güey! ¡Guau! ¡Está ahí bonito! Ok Campo de duelo ¡Ay, güey! Están un nuevo También así de hielito En eso no me gusta tanto ¡Protectores! De token collector Ni de chiste, güey Odio a token collector Ni de chiste ¡Ah! Estos están bonitos, güey Eso sí los voy a comprar Ok Estos sí me gustan Protectores de tierra ¡E iconos! ¿Qué? ¡Ah! ¡El icono! ¡No mames! ¡El icono en Forcer! ¡Guau! Este sí se va a vender un chorro Este se va a vender Demasiado Demasiado se va a vender El icono en Forcer Estoy 100% seguro Que se va a vender Como pan caliente ¿Lo compramos? ¿Compramos? Es la primera vez Que voy a comprar un icono O sea, es la primera vez Que voy a decir No mames Por fin un icono Que valga la pena No, yo creo que no Después lo compramos Después lo compramos Pero el icono en Forcer Se va a vender increíble No mames Es que este está Está buenísimo El de Trichula está increíble Ok Vamos con los sobres Sobres adicionales ¡Ah! Estos son sobres especiales Son de estos Lista de cartas De este sobre Ok Este es el sobre especial De los tickets ¿Qué sale aquí? ¿Ader de VR? Ok Típicos sobres Que nunca Nunca sale nada Bueno Pues está Está padre Supongo Ok Sobre Sobre secreto Sobre normal Aquí está El nuevo asalto Invencible Y aquí también sale El hermoso Ojito Ojito Lista de cartas UR Dime que el hermoso Es su No mames Que sale ¡Ay! Era la trampa Dinomorfia ¡No! Son muchas trampas Son muchas cartas Dinomorfia UR Güey Esta madre Es UR La quentegrina La trampa Es UR Y la atericia Es UR ¡Wow! No mames Son chingos Güey Ok El hermoso Sale Misalnosario SSR El hermoso Y el hermoso Güey ¿Qué no? ¿Qué no? Ya estaba El nuevo sincro ¿Qué no? ¿Salía también El nuevo sincro De los Swordson? Según yo Si salía El nuevo sincro De los Swordson No Yo ya me hacía jugando Con el hermoso Bueno Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a comprar Unos 10 Vamos a comprar Más Subrecitos Ahí está Vamos a darle Vamos a darle Vamos a abrir Vamos por esas cartas De los Dinorufia Porque los Dinorufia Son los que más me interesan ¿Sabes? Los Dinorufia Son los que se me hacen chidos A ver ¡No! ¡No! ¡Opo! Ok Vale Pues escarabajillos Simón Siguiente Paquete Ok Siguiente paquete A ver Tenemos esto ¡Oh! ¡Ah no! Los cristales Bueno Un Miseronosaurio Estuvo bien Miseronosaurio Está chido Miseronosaurio Está chido Ok Vamos a ver ¿Qué más hay? No mames ¿Por qué hicieron todo UR de los Dinorufia? No Que se mamaron ¡Yay! Por fin Bueno Pues este güey Sigue siendo normal En la vida real Y en el En el Master Duel Güey A ver ¡Fiu! 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 Vamos a ver ¡Ah! Ah Ok Está bien Está decente Supongo ¡No! ¡Maldita sea! Queremos todos Los UR Güey Queremos todos Los UR ¡Ay! No Ahí salió Una carta trampa Dinorufia Creo Es la que revive Simón A ver Aquí viene Poderoso ¡No mames! ¿Qué es esto güey? Los escarabajillos Güey ¡Ay! ¡Mames! Sí Y si hubiera buscado Los escarabajillos No me salen los escarabajillos Estoy 100% seguro Que me hubieran salido Por los Dinorufia Güey ¡Opo! ¡Oh! ¡Miren! Ese güey Aquí está Justamente Ese Es este ¿No? ¡Ja ja ja! A ver ¡Ay! Según yo Es este de aquí ¡Eh! ¿Sí no? Es este de aquí ¡Ja ja ja ja! Ok Nice En la vida real Como en el Master Duel Ok Vamos a ir por los ¡Vamos! Dame Dinorufias Puñetas ¡Vamos! Dame Dinorufias ¡Eh! ¡Eh! ¡Pale! ¡Sí! ¡No! Es el mismo güey ¡Ja ja ja! ¡Ah no! Pues órale Dos paquetes más ¡Qué vato güey! Sentado ¡Mmm! ¡Qué la madre! ¡Vamos! ¡Uh! Dinorufia Por favor La trampa La fusión La tericia Güey ¡No! ¡Mmm! ¡Qué la madre! ¡Oh! ¡Ah! La quimera güey Para bueno Si te gusta mucho El despia Esta es una carta Que sí Sí tiene que ir Ni un Solo Maldito Dinorufia Maldita sea Maldita sea Otros 10 Va Comprar Simón ¡Ja ja ja ja! Ok Dale, 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 dale Venga, venga, venga Nomás porque estamos Este Con lo nuevo del paquete Estamos viendo Vamos a ver O sea Estamos sabiéndolo De esta forma Si no los hubiéramos abierto Ya así Acá, ¿no? ¡Ay, no mames! ¿Cómo me sale Pico Falena así, güey? De toda la carta Que menos voy a usar, güey No, hombre Me hubiera salido Una dinorufia así No, mames Me hubiera desmayado Aquí, güey ¿Sabes? Vamos a ver ¡Ándale! Ok Ah, mira La La sónica La sónico Está chido Ok, ok, ok Esa no la vi ahorita Vamos a darle ¡Ay, Dios! Déjenme en los comentarios Si ustedes también están esperando Algo de este paquete Digo, o sea No todos son fan De los escarabajillos Y de los dinorufia Así que déjenme en los comentarios Vamos a ver ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Por favor! ¡No, mames! Imagínate que hubiera salido Un micelanosaurio Acá un pega brilloso, güey No, mames También hubiera estado increíble ¿Sabes? Hubiera estado maravilloso Ok Nada Vale El dinorufia aquí No sé si va a estar tan bueno Digo, ahorita no va a estar tan chido Porque le falta la fusión buena Pero No sé si a un duelo Sea buen deck Ok ¡Hombre! ¡No, dinorufias! ¡Por favor! Salga en una Perfeberts Ok Nada Por favor Dinarufias Salgan Salgan de sus paquetitos Dinarufias Dinarufias Ok Bueno, diplos Ah, diplos brilloso Excelente Ok Vamos a darle Nomás nos quedan dos paquetes, güey No, mames Qué triste No No quieren, güey No quieren Ni una sola carta ultra Dinarufia, güey No quieren A ver No, mames Neta, ni una sola carta dinorufia, mamón No te pases Y nomás una UR Ahorita me salieron varias UR Y ahora nomás me salió una ¿Este qué? ¿Por qué este brilla más que el otro? No entiendo Ok Nah, esta sí será mentada de madre, güey Maldita sea Nomás me alcanza para otros 10 sobres Sí Comprar A ver, omitir Sí Por bueno Nomás hay una Atericia, güey Pero, pues, bueno Bueno Bueno, está bien No mames Una sola Atericia ¿Y qué es esto, güey? Depredación Rex Si encontraras un monstruo invocado de modo normal Colocado Destruiré todos los monstruos invocados de modo especial en el campo Hasta el final del próximo turno Después de que esta carta Fue activada No puedes invocar monstruos de modo normal Ah, no Pues sí Esa madre es UR Ah, guácala, güey Ah, bueno Me salió también el Steel Valga Ok, vale, vale, vale El señor sentado El señor sentado Eh, más Mis alasorios infinitos Y no sé si me salió algún otro Diplos brilloso No, ¿verdad? Nomás un Diplos Ok No, hombre, güey Bueno, pues, ahí está Lo intenté Lo intenté Al menos ya Ahí la lleva ya mi deck De Dino Rufias Este Vamos a ver Sobre secreto Eh Pues bueno Son los que se acaban de liberar Y Qué raro Yo pensé que iba a salir Un nuevo Swordsol A ver Vamos a buscar Un nuevo Ay, güey Aquí no es Eh Vamos a buscar Un nuevo Swordsol Y después Después voy a hacer El El este ¿Cómo se llama? El El deck de Dino Rufias Alma A ver A ver Alma Espada Si es así, ¿no? Ahí está Vamos a esperar que no tengo No, todavía no está El Hermoso Según yo ya iba a estar Deliberado el Hermoso Qué triste Bueno, pues, seguimos jugando Con el Swordsol Si yo quería ya jugar El Hermoso Para la Dueliscope ¿Sabes? Ay, no mames Qué chafa, güey Tener mi deck de Dino Rufiasol Completo en la vida real Y en Master Duel Hubiera estado Sumamente Increíble Pero pues no No se cuaja Entonces Ahí está Vamos a ver Qué más Qué me alcanzo Chop De 851 Qué me alcanzo Accesorios Wow Trichula Estuvo increíble Ahorita lo vamos a colocar Trichula Me alcanzo al Al bono Al bono de campo No, no voy a comprar estas Ni lo piensen Así neta No, no voy a comprar esas madres Porque es token collector Y token collector Le gana el Swordsol No, no las voy a comprar Ah, ok Sí me alcanzo Bueno La primera vez que voy a comprar Un ícono Vamos a comprar el ícono Este El Enforce Yo creo que es el ícono Que más se va a vender Así que Vamos a ver Vamos a darle aquí En editar Ícono Vamos a ponerlos Al Enforcer Porque Enforcer está chido Y compañero Vamos a ponernos A el buen Trichula Mira nomás ¿Se puede ver Trichula? Eh Detalles Ah, creo que es aquí Mira nomás Todo gordito, güey Ay, qué bonito Está Trichula No mames Está bien chido Wow Está bien chido Trichula La neta Ahí está Entonces ya tenemos El nuevo ícono Ya tenemos El nuevo Este El nuevo Nuestro nuevo Mascotita de Trichulita Uy Qué padre Está Trichula Entonces ahí está Todo lo nuevo De Master Duel Espero te haya gustado Este video Una disculpa Si bostece un poquito Pero recuerden Son las 4 de la mañana Aquí, bueno Ya son las 5 de la mañana Entonces ahí Pues más o menos Me estaba bostezando No pasa absolutamente Nada Ahora sí Nos vemos en la próxima Recuerden que esto Solamente es un juego Y nada más Y lo Así que siempre hay que divertirse Y lo nuevo Master Duel Está sumamente Increíble Nos vemos en la próxima Bye bye